Sí, actualmente la provincia contrató a una empresa, Triviño, para que ejecute la limpieza de todo bajo los puentes y a una distancia de 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, desde la ruta 9 hasta el timón. Lo que yo pedí a Hidráulica de la provincia es que esto se amplíe a todos los puentes que nos faltan hasta Olivera, que son tres puentes más, dentro de nuestro partido. Me dijeron que sí, o sea que ahí tenemos una ampliación. Y esto mejora mucho el escurrimiento de las aguas porque estamos ampliando los cuellos de botella que suelen ser los puentes. Entonces estamos limpiando de troncos, de ramas, de piedras, etc., que podemos encontrar ahí que se van trabando en los puentes. Obstruyen todo el escurrimiento. Así que eso va a mejorar bastante. Pero, por supuesto, que no es la solución completa. La solución completa lo va a decidir el Ministerio de Infraestructura de la provincia a través de su dirección hidráulica. Esta semana los intendentes de toda la cuenca del río, creo que es el día jueves, se están reuniendo para empezar a encarar ya la solución definitiva a este tema. Así que para eso yo tengo que presentar un par de informes de parte del Partido Luján, digamos, cuáles son las necesidades y cuáles son las urgencias que tenemos. Así que eso yo creo que el intendente lo va a estar presentando. Y también con el correr de los días se va a saber un poco más de eso. Exactamente, exactamente.